...como de los nombres 75 y 76 del Reglamento Interior de Partidos Parlamentarios del Poder Ejecutivo, todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua, su actitud en consideración de este mayor ejemplazo del Estado, iniciativa con carácter de los grupos de acuerdos, con la finalidad de soltar a todas las bases políticas aquí representadas en este Congreso para el estudio y implementación de un sistema de evaluación integral para las y no los diputados. Lo interior como va a ser en la siguiente institución de motivos. El Poder Ejecutivo ha sido uno de los pilares fundamentales del proceso de transformación que ha experimentado el Estado de Chihuahua en las últimas décadas. Por eso se debemos contemplar y visibilizar al Congreso del Estado como una institución autosuficiente en su proceso de construcción organizativa y por el de querer derivar aún más un trabajo de paréntesis ministerial que los miembros de este orden colectivo seamos evaluados de forma integral. Hoy se tiene una sociedad más exigente y crítica, la cual reconoce que en impuestos nacionales se comunican a los diputados entre las seis instituciones reprobadas sino que se refiere a la confianza de la gente y considera como una educabilidad de lo que está llevando por el legislativo.